Einster, una estrella, canción alemana muy popular. Una estrella con tu nombre se encuentra en lo alto del cielo. Una estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. La estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. La estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. La estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. La estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. La estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. ¡Suscríbete! La estrella con tu nombre brilla y vela por nuestro amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!